A través de un comunicado, Casa Presidencial informó sobre la decisión del presidente Funes de cambiar repentinamente el decreto que impedía la participación de sus funcionarios en actividades partidistas. Ahora se autoriza su participación siempre y cuando no afecte la eficiencia de las funciones públicas y se realice fuera de los horarios laborales. Para la Iniciativa Social para la Democracia, el cambio llama la atención. Limitarlo en un momento y habilitarlo cuando la campaña da inicio es lo que puede generar una interpretación que se está aplicando una medida en un momento que pueda buscar favorecer a un partido o a una coalición de partidos políticos. Otros analistas políticos consideran que la decisión del presidente de la República es inconsistente y varía dependiendo del momento coyuntural. No es consistente con lo que él ha venido sosteniendo, pero se entiende que al final es una situación de permitir que se hagan activismo con los fondos del pueblo, porque eso no hay ninguna duda de que los funcionarios pueden dedicarse al activismo y quién los va a controlar de que sean a determinar las horas. Su posición se basa en que por este decreto ejecutivo, el presidente Funes incluso destituyó a un alto funcionario de su gobierno. Esto es una flagrante forma de dejar que los funcionarios hagan proselitismo y una contradicción a la misma línea que el presidente había dictado. No lo hace lucir muy bien al presidente, pero obviamente quizás a él no le importa. El decreto agrega que los funcionarios no utilizan los recursos públicos asignados para sus funciones en las actividades partidarias. Balmure Barrientos, TN21.